La regalaban con Xavi, sale Neider, viene Blin, pelota larga para Robben, está habilitado, lo pone Robben en el área, está enganchó, es gol, ahí está, lo tiene, ¡Gol! ¡Golanda! Robben, 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 Robben lo hizo, otra magnífica de Blin, la pelota Robben que la bajó como una bailarina, la pelota entrando al área por el medio, a tal punto que se tomó el tiempo de engancharle, quedó para la zurda, y arremetió por el medio del arco, contra Iker Casillas, Holanda que la empezaba a tener como España, ¿sabe? Metió una estocada final y convierte el segundo gol del partido. A los siete minutos, señores, de este segundo tiempo, apareció una maniobra extraordinaria, de Blin otra vez, metiendo una pelota genial para Robben en la media luna, y este, este estuvo fantástico contra Piqué y define sobre el arquero Casillas. Aumenta Holanda que perdió 1-0, lo da vuelta en el segundo tiempo, y mete la sorpresa aquí en Salvador. Señores, Holanda 2, España 1, Robben lo hizo.